Y aquí hay un pozo y el pilón donde bebían agua las caballerías. Esto es un museo, se ha convertido en comedor y con cosas de lo que había en la casa y todo esto. La bodega la quieren ver, si quieren o bien salimos por el corral o nos vamos a la bodega y damos la puerta al corral. Bueno, esto es una bodega que tenemos, pequeñita, es artesanal, todo lo hacemos manual y conservando la tradición que teníamos de mis padres y mis abuelos. Las pinajas son de entonces, la prensa también es la misma que prensaba mi abuelo y mi padre y lo demás es nuevo, son maceradores de acelerosidad. Y tecnología aquí, pues tenemos el filtro y ahora esa es la despalilladora, cuando se encele la agua y ahí van los maceradores. Donde embotellamos el vino, esta es la embotelladora, es de seis caños, después la encosteadora y la encasuladora. El etiquetado lo hacemos todavía a mano. Entonces aquí tenemos, pues, pequeño, pero bueno, hacemos todo. En casa de Santa Cruz, los agricultores viven de viñas a champiñones. Esto es una champiñonera, venid que lo enseñamos. ¡Gracias! En la boca le siembra el champiñón, luego se le riega, luego se mete en un sitio fresco y se coge por la mañana para que esté bien. A tres kilómetros de casa de Santa Cruz está la bolera Vito y Natura, que hace un vino ecológico, venid que lo enseñamos. Ya estamos llegando, mirad. ¡Vamos, llegamos! ¿Tengo un bolsillo así? ¡Ay, se te ha caído! No, pero aquí. Esta es una bodega donde hay vino ecológico. ¿Qué? Sí. Sin productos químicos. Vamos a enseñaros. Hola, pues mira, estáis en Viti y Natura, es una bodega de vino ecológico donde, pues, tanto nuestra elaboración como lo que transmitimos a los turistas es la forma de elaborar el vino de una forma natural, o sea, sin productos químicos. Y bueno, les explicamos todo lo que es la viticultura, todo lo que es los trabajos en campo, la diferencia que hay entre convencional y ecológico, y bueno, después pasamos a ver cómo se elabora. Bueno, pues aquí está la manera de elaboración, aquí es donde explicamos a la gente, bueno, pues todo lo que es la vendimia, cómo lo hacemos, que todo se hace de una forma natural, cómo estrujamos las uvas, cómo se realizan las fermentaciones, y bueno, pues también las referencias que hay entre la elaboración en convencional y la elaboración en ecológico, pues que prácticamente nuestros vinos son con unos niveles de conservantes muy bajitos, incluso exentos en algunos de ellos. Y bueno, eso nos permite, pues ya de comercializarlo, en otro, en otra vía de comercialización, algo más rigurosa, y bueno, pues es una forma de ofrecer un producto distinto, diferente, no deja de ser vino, pero es algo un poco más especial, ¿no? Bueno, pues esta es la nave de crianza. Aquí es donde envejece el vino en las barricas de madera y luego en las botellas. Aquí en las barricas de madera el vino, pues va tomando los gustos y los sabores para que a la gente le guste. Y después de pasar el vino en las barricas de madera, lo metemos en las botellas y tiene que pasar también un poquito de tiempo antes de que la gente pueda, pues abrir la botella y bebérselo. Y bueno, pues la madera habitual es el roble, los robles habituales suelen ser el roble francés, el roble americano, y bueno, pues también les explicamos un poquito a la gente, pues eso, todo lo que le ocurre el vino aquí dentro, lo mismo que hacemos arriba en la elaboración, pues cómo van adquiriendo esas características, cómo se va oxidando o microoxigenando, y bueno, pues al final se consigue lo que buscas en una botella de vino con crianza, ¿no? Uno de los, como decía antes, de los requerimientos de que al final se certificen de que el vino es ecológico, pues es que nos pueden utilizar por otro químico. Y lo que veis aquí no tiene nada que ver con el tema ni de hacer vino ni de que el vino sea ecológico, pero sí que el punto es eso porque las energías que utilizamos son de que ya no vamos. No hay ninguna comodidad eléctrica, no hay ninguna empresa eléctrica que nos suministra electricidad, todo lo que consumimos procede de las energías solar y eolio, tenemos un pequeño aerogenerador y placas solares. Bueno, pues todo lo que es la energía que captan las placas solares se almacena en esas baterías y aquello de la otra zona 200 metros nos va a todo lado. Como paso final, lo último que hay que hacer antes de poder disfrutar de un vino es embotellarlo. Bueno, pues todo el vino que ha pasado, que se ha fermentado, que posteriormente lo hemos envejecido o ha pasado a la leve de crianza en las barricas de roble, pues lo preparamos, lo ensamblamos y lo bajamos aquí a esta sección donde está la botelladora, pues vamos colocando la botella, se va llenando, se va tapando, corcho, corcho natural y al jaulón. El jaulón, una vez que está lleno, se le da la vuelta, se pone en posición horizontal y se lleva a los botelleros, ¿vale? Bueno, como último paso, aparte de embotellar, lo que tenemos que hacer antes de sacarlo al mercado es etiquetarlo. Venid, 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 venid. Lo que os etiquetamos vosotros, fijaros, ¿vale? A ver, mirad, es algo tan sencillo como colocas la botellita, esta es una botella pequeñita, es especial, que la hemos sacado para los restaurantes y para los regalos de celebración. ¿Ves? Hay que empujarle y dar contra la chácita esa. Suena, no te hagas algo. ¡Guau! Mira, ya la tenemos etiquetada. ¿Quién quiere hacerlo? ¡Yo! Vale, venga, yo te ayudo un poquito, ¿vale? A ver, ¿no ha puesto la cosa? Bien, colócala ahí. Cuando yo te diga, empujas y suelta.